Bienvenidos, señoras y señores, a la reta de esta semana. Hoy viene un crack, una leyenda. Sí, una leyenda llamada Emilio Osorio Marcos Osorio. ¡Osorio, Osorio! ¡Maldita madre! Es que ya no sé cómo decirle Marcos Osorio, porque en una le pones Marcos y en otra le pones Osorio. Ya dime Emilio, güey. ¡Ah, Emilio! ¡El Alcor! ¿Cómo estás, Emilio? Muy feliz, muy agradecido. Te traje al mejor perro equipo que yo llevo entrenando para este programa justo. Te juro que ni Franco, güey, ni nadie va a llegar a esto. No, yo lo sé, yo lo sé. Tengo entendido que viste la reta, dijiste que tengo que hacer una selección muy cañona. Por favor, preséntanosla. Primer lugar, ok, tenemos a la campeona de campeonas. ¡Ay, hombre! ¡Leslie Gallardo! ¡Vamos, Leslie! Solo está diciendo eso porque vive conmigo, güey. Y soy una papa cocida en el fútbol, pero muchas gracias. Viven juntos, están en pecado. No puede ser. Oye, ¿y quién no te parás así eso? ¡No, Marcos! No, eso todavía no. Seguramente, en unos años. ¡Es falsa, Marcos! ¡Ah, sí! ¡Fue aborto! ¡Es falsa! Es que no he hecho el baño en tres días. Le dije a mi jefe que eran de Gena, así que no hay pena. Sí. Ok. Que no salió de Santa Marta. ¿Qué pasa? Siguiente lugar, ok. Él tiene mucho músculo, lo que pasa es que la playera no deja que se vea. Ajá. Señor Adrián. ¡Hola! Eso, pluma. Eso. Vengo aquí a darle un poco de nivel al equipo, ¿no? Para que sobresegamos, más que nada. ¡Ah, bien! Bien, 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 bien. Y este es el ganador, triunfo en cardio, es lo que más hace. Mi queridísimo... ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Vamos! ¡Buenos días, buenos días! Vamos a enseñar la calidad hoy. Bueno, también tenemos a Manu Negrate. ¡Venga! Vamos, pumas eliminados, pero acá estamos con todo. Manu, ¿por qué siempre trae la misma camiseta de Verón? Güey, pues es la que está más a la mano. Sí huele fuerte, güey. Sí huele fuerte. Sí, sí, pues es la playera. ¿Va a un concierto a la camiseta de Verón? ¿Va a un concierto? También está el Pérez. ¡Ánimo, Pérez! ¡El cantante Pérez! ¡Hola, me presento, soy ese Pérez, por favor, quiero que te encuerde! ¡Ganamos, cohetos! Ya que tiembla, Jorge Falcón tiembla, ya tiene el jingo. ¡Ah! Imagínate una colaboración, Emilio Pérez. ¿Cómo se escucharía? Yo huele muy cabrón. Ahí en el Sonora Grill mi rola. ¡Ja, ja, ja, ja! Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Ja, ja, ja! Hay cuatro ángulos. ¡Ja, ja, ja! Dos superiores, dos inferiores. Los de arriba valen dos puntos. Los de abajo valen un punto. No sirve mi Apple Watch, se ha robado, está bloqueado, te lo juro, mírame. ¡Ja, ja, ja! Sí, el chile me lo encontré en una peda, pero no lo han reportado. No hay pedo, no hay pedo, hay peda, hermano. Ahorita llegan, ahorita que le pongan Find My Iphone. ¡Ja, ja, ja! Ahorita llegó. Me voy a quitar mi chamarra porque era para la presentación, nada más. ¡Ay, cuidado, mira, se va a encuerar! ¡Se va a encuerar! ¡Tarararán! ¡Ve! ¡Suscríbete! Si es hoy a Hong Kong. ¡Yo le voy a la América porque el suelo le va a la América! ¡Ja, ja, ja! ¿Oye, tu novio ha ido a Hong Kong? Lo voy a llevar. Estamos planeando ir a Japón. ¡Japón! ¡Yo conocí unas personas... ¡No, esa Tijuana, broskis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos, señorita! ¿Trae tenis de skater? Le puede decir Dominic. ¡Dominic! ¡Ah, va a decir... Pero... ¿Así se ha pedido, güey? El Dominic. Ah, güero de Toluca, va. Dominic Wilkins. Dominic Prieto. No, casi se rompe el pie. Pero no lo piensa. Uy, puta madre. No lo pensó dos veces. Tengo así, miren, así de cerquita. Yo voy a observar en esta ocasión. Porque yo no quiero una vergüiza. ¿Para que no quiere una vergüiza? No, de esa sí quiere. Este... Llevamos seis meses. Seis meses de embarazo. Seis románticos meses. Ah, perdón. Ah, venga. Por eso traigo el legend súper presionado. No, es poco, es poco. Dice un tío, tú cena lo que quieras, todos al rato te lo saco. ¡Ay, cabrón! Sí, sí, sí. ¡Uy, estamos muy cerca! Eso estuvo muy cerca. Oye, ¿fue más mota o algo? Estaba bien presumido. ¡Eh! ¡Monti! 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 ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! ¡Monti! 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 ¡No, es que estoy perdiendo! Es que le digo que cuántos tatuajes tiene. ¡No me perdiendo! ¡Monti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No mames! ¡Habla del otro! Tú me andas quemando, no me quemes. Emilio, tú sí te tatuaste de la casa de los famosos, lo del Team Infierno. ¡Ah, mira ahí está! ¿Qué es eso? ¿Un tridente? ¡Team Infierno! Yo quiero decirte, mira aquí en la cámara, que yo apoyé todo el tiempo al Team Infierno. ¡Ah, huevo! Lo que sigue es el tiro al travesaño de la muerte. ¡Oh, huevo! ¿Hace cuántos son amigos, Adrián y tú? ¿Hace cuántos somos amigos, güey? Es que solo esta regla solo es para mí. ¿A mí ya 10 años, güey? No mames, Adrián. ¿10 años? ¿10 años? ¿Hace cuántos somos amigos, Manu? Es que solo esta regla solo es para mí. ¿A mí ya 10 años, güey? No mames, Adrián. ¿10 años? ¿Qué cobras? ¡La leche contra el chocolate! ¡Ah, pues vente a la verga, güey! ¡Haga choco! ¡La ballilla contra la caca! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te pinche culero! ¡Ay, yo soy bien racista! Voy a ser entrevistadora en este... Sí, este... Pues está el día muy soleado y yo pienso que al rato va a llover. ¿Tienes que te va a dar el golpe de calor, Manito? Yo no creo que no me va a dar el golpe de calor porque me hidraté mucho en la mañana. ¿Hasiste bloqueado? No me puse bloqueador porque mi mamá dice que me da cáncer. ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! Ya le he enseñado, papi. ¿Sabes qué? Estoy pensando que se le va a empezar a quemar su patita por el calor. ¡Uy! Se le va a calentar su patita. Hazle una toma en los zapatos, George. ¡Enseñenle los maravillosos! ¡Oh! Esos son de arte, eh. Son Pitch's Commerce maravillosos. Sí, sí, sí. Fui yo, la verdad. Son valenciaga con Vivenchi. Claro, claro. ¿Ahí en los zapatos? ¡Claro! ¡Ah! ¡No, en los zapatos no! Oye, ¿le huelen los pies? De huevos, ¿le huelen los pies? No, me huelen más a mí, la verdad. ¡Ah! Por los tacones. ¿Qué fue? Viviendo con Emilio, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¡Mmm! ¡Qué pitote! No sabía que... ¿Qué? No sabía que... Te dejaba la taza a la vida. No, güey. Fíjate que hasta eso... Es muy limpio con eso de la taza. Yo nunca me manjo sedes. Eso se agradece. Bueno, pero algo. Ronca. Babea. No, ¿sabes cuál es? Un pedón que tiene pedos así clínicos, güey, con la limpieza. ¡No! ¡Qué pedón! ¡Tiene, amor! ¡Sí, pedón! ¡Eso! ¡Mira cómo te arpegué! ¡Te movió la columna! ¡El tatuaje! ¡Estoy llamándote con tus pedos clínicos de limpieza! ¡Oh! ¡No me haces a la oficina! ¿Ya estás hablando mal de mí? No, estoy platicando de tus pedos clínicos de limpieza. Yo me imaginé como que se los echaba así en el momento correcto. Así, tú suaves. No, es así como que... ¿Quién es más pedorro? Al chile. Es obsesión. ¿Es obsesivo compulsivo con la limpieza? Sí. O sea, yo creí que yo tenía problemas y toques con la limpieza, pero desde que vivo con él... O sea, ahorita que me ves mal, al chile que me ves mal. O sea, ahorita estás todo desesperado porque quieres bañar a Pérez. Así. A ver, ellos me conocieron en la paseta donde no era nada limpio. ¡Ah, Manu! ¡Ha evolucionado! ¡Ah, Manu Negri! ¡Ah, cuando eras hippie, así como Manu! Cuando traía la playera como Manu. Yo acabo de hacer malabares, carnal. Pase, pase al travesaño. ¡Ah, muy fuerte! Venga, mi amor. Así. O sea, no tengo que tocar el pasto. Mira, chécate esto. Imagínate que está mi ex, mi... No, pero con el balón. No es cierto, no empiecen de pichos mal vivos. No, sí es cierto, la verdad. ¿Eh? No sabes. Trae varias. Trae varias. Su puta madre. Venga, sí se puede. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No mueves! ¡Sí! ¡Sí! ¡A huevos! ¡5-3! ¡A huevos! ¡5-3! Bien, bien, bien. Güey, de apuntito. Nunca digas, nunca jamás. Güey, de apuntito, 5-3, güey. Un caballo que alcanza. Voy. Me rompí el dedo, pero valió la pena. ¡Sí, Monti! ¡Qué belleza, Alejandro! ¡No, mamá! ¡Listro! ¡Góatl! ¡Feleta, la punta, pum! ¡Pum, no, mames! ¡Ojalá hubiera sido gol, no! Pero yo te tengo que hacer una pregunta ¿Qué se siente haber escrito un himno, carnal? O sea Un himno, ¿no? O sea No es cierto Pero sí te voy a sacar toda la caca, carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Estudiemos tantito la... ¿Cómo es la letra? La lírica Mañana temprano te llevo por una tostada de ceviche Nada más ahí pausamos La tostada de ceviche es un concepto de marisco, mar Güey, eres un poeta, cabrón Esa que te voy a llevar porque estamos crudos Y pídete una minche para que se te baje más O sea, es hacerla sentir bien, güey Como mujer No mames, es que estás cabrón El amor incondicional Qué chingón Caca, carnal O sea, caca de caca de popor Sí, o sea, te voy a sacar la caca O sea, la caca de... Caca, carnal Pero no puedo decir eso porque la ofendo Claro, entonces se va... Caca, carnal Oye, pero si tiene caca porque le dices Véngase pa' acá ¿Por qué? Si huele feo ¿Ahí de dónde? Es que a mí me gusta la caca O sea, ya... O sea, sí... ¡Entra! Le dio el tubo de atrás Manchitas Junior Pégale, Manchitas El dedito, el dedito Levanta el dedito cuando... 6-3 y dice Manchitas ¡Sí, Manchas! ¡Eres enorme, Manchas! ¡Eres enorme, Manchas! ¡Venga, Manchitas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Muy! ¡Bien, bien, bien! Te da fue buen tiro A mí te doy laica ese tiro Porque fue muy buen tiro 7-3 A ver, es un pa' Sí, mira, es un pa' Y como a Xuxo Ya va a empezar este, ya va a empezar este Véngale, Manchitas Este le gustan que... ¡Ja! ¡Uy, la despejó! En cambio, mira, Manchitas Tiene todo el brazo tatuado, la manga A ver, ¿en qué me copió este hijo de la chingada? Es la caca No, me ves que traen el mismo No, si es mamón, güey Es que... Es que el mío tiene un pedo, güey Es Icaro, ¿no? ¡En exclusiva! ¡Chapulineo en este grupo! ¡Chapulín! ¡Chapulín! ¡La Rayuela del Purgatorio! ¡Ay, qué bonito nombre! Yo sé... Ustedes que son bien futboleros ¿Sí saben quién es su papá? ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡Ay, despejé! ¿Qué pedo, güey? ¡Qué romántico, güey! Oye, güey, ¿y ese güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Y él haces aquí tú! A ver, Leslie, ¿quién es el papá de Manny? No sé quién es tu papá, Manny Mi amor ¿Conoces a Fox? ¿Conoces a Vicente Fox? Eh, sí ¿Conoces a Pocho de Nigris? También Pero es que, Manu, ¿qué te apellidas? Negre, mi papá jugó a fútbol muy bien Ok Cuéntale, ¿qué hizo? Ok Yo tampoco sé si... Es el autor del mejor gol en la historia de los mundiales Muy bien Nada más Tengo una pregunta ¿Tu papá jugaba en Pumas? Sí Muy bien Por eso le va a los pocos ¿Tu papá ya está grande? ¿Tu papá? Bien, bien Me acaban de alburear, ¿viste? No, tú no vas a ir albureando Yo no sé lo eres, Alejandro, no te ves nada más cara, güey ¡Pero me la peló! Ya no te pasó Eliminado Está de bajada Está de bajada Ok No voy a entrar Pero ahí le puede pegar a alguien a la mía No, porque no entró ¿Cómo no? El ventángulo Chagos No le pegué así, se pasó Va, voy yo Ahí en el rombo Esa y otro, ¿no? Ven, mi amor Esta es otra técnica Ah, qué buena Sapito Poste Esa técnica se llama ¿Qué da otra vez? Se llama técnica Sapito Mira, se le ve un pitote al chavo, eh Se dice que es cojo En realidad esa no es su pierna Oh, mi Dios No, ponte a estudiar, carajo Me fue mejor a mí que a él Ponte a hacer música No importa, mi amor, eres hermoso Oye, oye, oye Oye, hablando de hacer música Sacaste nuevo disco O canción O sencillo, ya no sé Sí, es cierto, sí Saqué canción con Romy Se llama Pa' los exes Ahí por si se identifican Ay, pa' que la escuchan Si la quieren dedicar Espera, es para que la dediques ¿Cuál? Se la quieren dedicar, ¿no? Pa' los exes Pa' los exes Pa' los exes Easy Te extrañé Es azul pa' los exes Oye, ¿ya hay tren? Sí ¿Quieres hacerlo? Mira, chécate, ¿eh? Ahí te va Es Easy con la cabeza, facilito Te extraño más De lo que crees Normal Pagan por esto, la verdad Normal que sigue, mi amor Estar brindando Estar brindando por tu ex Y sí Sonrío Sonrío Cuando pienso en ti Eso es lo jodido De que no estés aquí Ahí está facilito Lo puesta en escena de mi video Y dice 3, 2, 1 Y sí Te extraño más De lo que crees Normal Estar brindando por tu ex Y sí Sonrío Cuando pienso en ti Eso es lo jodido De que no estés aquí Si, nada más Le hablan a mi manager O que venga ella O sea Es que le pegaste a la lina Sí, se metió La metió Está bien, la metió Está bien Ya juega La que juega es la suena Mira, mi padrino También marihuana Hijo de su puta madre Bicho marihuanito Caral Sí, ya Caguen Hijo de su puta madre Bueno, el carnal Hijo de su puta madre Estás muy mamado Manchita ¿No estás viendo que apenas? Hijo de manchita Si te volaste ¿No? ¿Ah sí? Sí Debe que se está dentro Hijo de su puta madre Hijo de su puta buena Buena, buena Marín Venga Marín No, ya se pasó No, ya, ya Adiós Marín Punto para los retadores Ah, huevo Nos la pelan ¿Vieron? Ah, porque jugaste tú Empieza la chava La chava es que con un balón No más Se va a partir tu madre Cuando te pierdas Oh Se puso rudo esto Y yo verga Ya vámonos Despacito Eso No, así se mamó Pero así ganó Es cierto Es mañosa Así ganó la vez pasada Ya me lo sé la maña Carnal de muerte verga Va, voy Ah, le va a pegar a su novia Suelta Ah, ves Además, sí ¿Ese bajón? Bien, mi amor ¿Esta bajadita? ¡Ah, huevo! Sí Sí, güey, sí entra Está en la raya, güey Está de tan pena No, pa'l otro lado No, güey, va a ser chido Bien, bien Bien, bien, manu Bien, manu ¡Boo! Venga, Adri Venga, Adri No, está muy mamado ¡Un lazo! ¡Va a derecho! ¡Gol! ¿Quién va después de Manchitas? No, la tiramos No O ya fue Está grabado Me la mete, pinche Manchitas Está grabado No empujó Pero no No, pero ganaron ustedes esta ¡Punto para nosotros! ¡Oye, no, no! Quiere llorar Quiere llorar Ya perdió Ya no pasó Vamos por la tercera ronda Y última de este Venga Vamos, Pumas Ya le calculo, Di Vamos, Pumas Ya le calculo Vamos, Pumas Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar No, no se prenda, padre Emilio Emilio ya se enfodeó, eh Me siento ardilla al Emilio, eh Ya se ve ardilla Ya se ve ardilla Mi carna Pa, pa, ra, pa Y ya, ya Activó el halcón Ya valió madre El halcón le dio poderes, mira No, pero fue bueno, güey No, mames, está muy buena, eh Venga, mi amor Verga, pinche en el video ¡Ay! ¡No mames! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡No, mames! ¡No, mames! Es que no se prenda Lo hiciste buena Desgraciado, güey Ahí vienen los pinches escuicles metichas de siempre Se agachan, se agachan Ahí está No, mames No, mames Sí, me gusta Línea, línea Ya van a fumar marihuana Creo que es un policía ¡No, mames! Se quedó, güey Oye, ese hizo así Con un patineo, chingón, güey No, mames Sí, güey ¡A la vega! ¡A la vega, manche! Oye, nos pusimos perros ¿Cuál es el de Emilio? ¡Aaah! ¿Es el verde, va? Todavía Manu va el segundo ¿Te vas a sacar? Tienes que sacarlo, güey ¿Qué le vas a sacar? ¡Ay, madre! Es que le pegaste requete Mancha, sácale, Emilio El chile ya estuvo del amarillo Y te saca, ¿no? Sí, el del medio verde con amarillo ¿Te gusta Wendy? No Te puedo conseguir un trato con Wendy No, no, no es de Paula Te lo juro, te lo juro Es buen, súper buen hombre ¡Venga! Bueno, piénsalo Te lo dejo a tu No, no, no Te lo dejo a tu criterio Te lo dejo a tu criterio Te lo dejo a tu criterio Te lo dejo a las botas de peso pluma No, madre Con el pantalongo Es que va a trabajar ¿Trabajase FedEx? Ah, ¿y ese paquete? Bueno, entonces ¿Saco el verde? Sí Ok Si lo hace es hijo de puta madre ¿Bien? No, bien ¿Bien? ¿Bien o no bien? ¿Saco el suyo? ¡CALO, manchito! ¡CALO, mancha! ¡CALO, mancha! ¡CALO, mancha! ¡CALO, mancha! ¡CALO, mancha! ¡FALTA UNO! ¡FALTA UNO! ¡FALTA UNO! ¡FALTA UNO! ¡No, MAMI! ¡NO, EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡FALTA UNO! ¡FALTA UNO! ¡FALTA UNO! ¡Estoy metidísimo! ¡Venga, perro! ¿Tú puedes, Marín? ¡Marín! ¡No! ¡Aquí mamadas! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola, mi hija! ¡Jajaja! 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 ¡Ese plot twist no lo veía venir desde la película de los otros, güey! ¡Me cagué, me cagué! ¡Me cagué! El siguiente reto es mixto. Puntos dobles y sencillos. Ok. Y eso se verá en el gol olímpico de la muerte. ¡Ah, güey! ¡Ese sí, güey! Yo lo inventé. Si hay algún sacerdote que nos esté viendo... ¿Desde el tiro de esquina? ¿Tiras? Como si te cacheteara con la pata pisada. ¡Exacto! ¿Sí tiene fetichas tú, güey? Como cuando le das una malgada de medio. ¿Qué fetiche? A ver, un fetiche. Nos va a contar un fetiche. Nos va a contar un fetiche. A ver, dale un fetiche. ¿Me dejas quemarte un poco? No, no tanto. ¿No me tienes tanto? Le gusta chuparme mis pies. ¡Oh! ¡Ay! Me da la mano el maña. Fíjate que yo le chupé a una señora que vendía pepitas afuera de un metro y al chile bicho en casa. ¡Jajaja! 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 Se me rompe la rodilla, ¿no? Se muere. Es un pase. Es un pase. Es un pase. Le doy un infarto. ¡No! ¡Bien! Bien. ¿Y van a tener concierto o nada más van a sacar canción? Fíjate que este 27 de junio vamos a tener justamente un showcase VIP con TeleHit que se portaron poca madre con nosotros y vamos a tener 90 entradas dobles nada más para la gente. Entonces ahí vamos a presentar Romy y yo nuestras canciones y la canción que hicimos juntos ahorita. ¡Me chingón! ¿Y dónde consiguen esos pases? Esos pases los consiguen en la cuenta de TeleHit. Ahí nada más tienen que llegar con ellos y pedirles los pases y ya ellos se los pasan. Está poca madre. Te regaló mi camioneta que acabó robado al rato. ¡Hijo de Dios! ¡No mames! ¡No mames, mi amor! Iba a decir que me tatuaba su nombre. ¡Nueve, cinco! ¿Lo viste? ¡Muy bien! ¡Nueve, cinco! Ni porque soy su mujer, no se pasó de lanza la venta. ¡Ah, mi amor te amo! ¡Te pasas! ¡Te ata! Oye cuál es el regalo más caro que se han dado. ¡Este chica! ¡El mole! ¡¿Una bolsita? ¿O qué? ¡¿Una cena? ¡Neta, neta, yo departamento! ¿Ah sí?! ¿Está a su nombre? ¡Ah! Bueno, estamos rentando pero, pues sí yo creo que el día a día. Se voló la verga, ¿no? Se voló la verga. ¡Ah! ¡Taquito! ¡Muy bien, mi amor! ¡Se calentó! ¡Se calentó! ¡Se calentó! ¡Se calentó! ¡Se calentó! Apenas puedo... Todos los días despertaba ahí. Es que... No, pero a ver, para empezar, porque las fans... ¡Eso, güey! Ahí se desaguanta. Es lo mismo. Y que ahorita ya no tengo ningún interés de seguirlas, ¿sabes? Ya, ¿para qué? ¡Oh! ¡Diez, siete! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Bien! 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 ¡Diez, nueve, güey! ¡A huevo! ¡Cabrón, güey! Es una reta. Ya salió el nivel, güey. ¡Diez, nueve! Es diez, diez, porque valía tres ese, güey. Ahora, si nos dejan... ¡No! ¡La metió a Laro, güey! ¡A Laro también! ¡Sí! ¡A Laro! ¡Pues es que le va a los Pumas! ¡Eso es un handicap, güey! ¡Ay, no! ¡Eso qué, güey! ¡Machitas! ¡Está en ti desempatar esto! ¡Pero le va a la América! ¡A huevo! ¡Y le va al peluche caliente! ¡Pero no hay árbitros, papi! ¿Quién te va a dar el título? ¡Por el América descompuse mi moto! ¡Peluche caliente! ¡Fue al Zócalo! ¡Ah, no! ¡Te fuiste al Ángel! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Es el América y ahí te va a mirar! ¡Disparo! ¡Pero el América! ¡Vamos diez, diez! ¡Así que todo esto se va a decidir en el tiro! ¡Al Laro Giratorio del Multiverso! ¡Paso! ¡Boom! ¿Lo metió? ¡Bien! ¡Casi! ¡Cerca! ¡Valgo Vesca! ¡Ay! ¡Sí, su lado! ¡Sí, su lado! ¡Sí, su lado! ¡Dice el Pérez! Que si la meto... Tengo que hacer un video... Haciendo así... En el pie. Y cantando... Y cantando... A mí me vale, verga... Te quiero chupar los pies... ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Chupada! 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 Mira, si lo mete, Manuel va. Va. Quien lo meta, lo hace. ¡Oye! Como quiera, me lo vas a chupar. Ventila a tu mujer. Dime... Dinos un fetiche de ella. ¡Ah! ¡Ah! Te voy a decir una cosa. ¡Ah! No, sí lo voy a decir. ¡Ah! Sí, sí. Cada vez que nos... Cada vez que nos vamos a dormir... Ok. Eh... Me abre... ¡Ah! 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 Bueno, eso es normal. No. Eh... O sea, yo la abrazo... Yo la abrazo... Siempre estamos viendo la tele para quedarnos durmidos así juntitos. Todavía llevamos seis meses. Está bien, está bien. Ah, sí tiene en tele. Ajá. Es lo bueno. No, en la sala. ¡Ah! Y este... Y, güey, me... Le gusta oler mi axila. ¡Bien! Te das toques de axila. De mama. De hecho, ahorita... Te das mona de axila. Sí. Llegan a Televisa y ella sí, ¿no? ¡Ah! ¡Se huele rico! ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí! 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 Te da, vete quitarás de misa. Uy, güey. Y se quita un punto. No mames. No, falta otro de mancha. ¡El Manchitas! ¡El Manchitas! ¡Eso! ¡No! ¡Chupada! 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 ¡Dos de dos que lo empujaste! ¡Leslie! ¡Leslie, por favor! ¡Tú quedaste en algo, por favor! ¡Dale! ¡Dale, vas! O sea, ¿podrías decir que una de las cosas que más te gusta de tu mujer es su pie? ¿Son sus pies? Sí. O sea, en primer lugar... ¿En qué lugar? ¿Físicamente en qué lugar pones sus pies? ¡No, sí, güey, va! ¡Todo a la boca! ¡Ah! ¡No, tú! ¡No mames! Era una... Era un castigo en un premio. ¡Ah! ¡Ya! ¡Déjame ir al baño de la otra vez! ¡Salado, dulce! ¡Salado! ¡Saladito! 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 ¡Gracias a la vibra de Lesslie que le echaba machitas! ¡Sí, tú le echaste todo! ¡Sí, las dos! ¡Ya es celoso! ¡Ya es celoso el Emilio! ¡Ay! ¿Sabes cuál es el problema? Que... ¡No, regrésate con él! ¡No hay pedo! ¡Besó! 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 Dice, no porque me chupaste los pies. ¡No, no! ¡Toma las dos, güey! ¡Emilio, muchas gracias, hermano! ¡Gracias a ti, güey! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Emilio, Dios te bendiga, mi cariño! ¡Nos esperamos la invitación a la boda, eh! ¡Por favor! ¡Dinos tus redes sociales donde la gente se entera de todos los proyectos y cosas que traes entre manos! Bueno, pues mira, eh, en todas las redes digitales, redes digitales es lo mismo, güey. ¡Te mamaste, güey! ¡Únalo, güey! ¡No, no, no! No, porque... Televisa Networks y... Toda la música... Toda la música, Emilio, literalmente, en Instagram, Emilio.Marcos, y en TikTok, Emilio.Marcos, Chiqui. No, pues sí, Chiqui. ¡Chiqui! ¡No, dice Chiqui! ¡Chiqui, Chiqui! Y pues invitarlos a escuchar mi música, que es lo que más espero. Gracias por todo, güey, la pasamos cabrón la bonita. Le estoy mintiendo, el buen Emilio se sabe que tiene calidad musical y, además, ahora, dinero. Entonces, imagínate las dos cosas juntas. ¡Y dos viejas! ¡Y dos viejas! ¡No! ¡Una! El Pérez, el Pérez y Lesslie. ¡Ah, sí! ¡Lesslie! ¿Dónde te sigue la gente? ¿De qué la giras en la vida? O sea, para que... ¿De qué la giro? De la novia de Emilio. Me cuelgo de su fama. Dicen, sí, todo el mundo dice que me cuelgo de su fama, así que voy a aprovechar. ¡Ah! No, este, en todos lados estoy como Lesslie Gallardo, en OnlyFans también. Entonces, ustedes vayanse echen el taco de ojo y tengamos más dinero para su carrera musical. ¡Ya! Y el departamento que se sigue armando, ¿verdad? ¡Uh! ¡Manu Negrete! ¡Eh! ¡Pues Manu Negrete! ¡Que Manu Guión Bajo Negrete! ¡Va! ¡Pero dale un beso a mi carnal! ¡Va! ¡Va! ¡Le voy a chupar las patas! ¡Va! 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 ¡Ya! Muchas gracias por todo el apoyo. No sé si soy comediante o cantante, pero no eres nada de los dos. ¡No! No eres nada de los dos. No soy nada de los dos. ¡Manchitas que también es TikToker! ¡Va! ¡Va! ¡Chas! Yo en todas las redes estoy como Manchitas, Marco. Si quieren ver un buen baile... ¡Ahí conmigo van a poder ver! ¡Ah! ¡Eso! No se pierdan la próxima reta. Pero antes de terminar, ¡el castigo de la muerte! ¡Va! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Yo te quiero dar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Por favorito! ¡Ay! ¡Jalaron las retas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bien! Divuelo desde el viernesón llevo Odreza. i Es ni Hay 21 20 ¡Gracias!